Hola a todos, yo soy Mora Fernanda Banejas Vargas, estudiante actual del Politécnico Gran Colombiano en el área de Comunicación Social y Periodismo. Quiero invitarlos a Sin Palabras, que es Sin Palabras el primer y único café de bar adecuado para la comunidad sorda, donde se roban las sensaciones, cómo está adecuado visual, comunicacional y sensorialmente. Y esto es todo con el fin de incluir a la comunidad sorda en Bogotá. Los meseros son personas sordas y aquí la comunicación entra a jugar un papel súper importante. Entonces las cartas están dispuestas o realizadas para que las personas oyentes puedan señalarle a los sordos qué es lo que quieren pedir. Crearon un piso el cual produce vibraciones al ritmo de la música sin la necesidad de que esté a todo volumen. Todo con el fin de que los oyentes también estén a gusto. Esta idea inició hace año y medio rayando papel, escribiendo muchas cosas, investigando a través de varias fuentes como el INSOR, FENASCOL, SORDEBOC, ASORSUB, diferentes institutos de la comunidad sorda. Y nos dimos cuenta que no existía un lugar donde ellos pudieran interactuar con su núcleo, o con su grupo, o con su familia, incluso para las personas oyentes, porque es un lugar para que las personas oyentes aprendan la lengua de señas. No siendo más, quiero extenderles la invitación a que conozcan sin palabras el primer y único café ahora adecuado para sordos en la carrera séptima, número 5747. Todos son bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias!